En la mañana, con el señor Procurador de la República, los temas son prácticamente adelantar la coordinación, elevar en buena medida los espacios que nos permitan que nos permitan con más dificultad en la Procuración de Justicia del Estado y que el tema de las distintas competencias no sea tema como nos quiera el gobierno en lo que sea una plena coordinación a favor de la sociedad.